Dios te salve María, del rocío Señora, luna, sol, norte y guía, y patora celestial. Dios te salve María, todo el pueblo te adora, y repite a porcía, como tú no hay otra igual. Olé, 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 olé. A rocío yo quiero volver a cantarle a la vida y con fe, con un olé, 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!